Buenos días a todos, gracias por su silencio. Comenzamos este pleno con el único punto de orden del día, que es la elección de Alcárdio. Sí, sí. Sí, y sobre ese ayuntamiento tuvo entrada al escrito, por registro de entrada, en la regla de los reglamentos de Alcárdio, a su menudo, en el ayuntamiento de Selva, donde en el mismo se formula la renuncia al cargo de Alcárdio para ese ayuntamiento, y que no oposición en este punto, en este momento, en las instantes municipales de la Comunidad. Visto que el pleno de Alcárdio y el presidente, de la iniciativa, le ha quedado a la prece en el año 2016, y que ha indicado a la presidencia, tomó conocimiento de la renuncia de los representantes, como alcaldes de la Comunidad. Visto que el pleno de Alcárdio está en el texto de Alcárdio, y el director de la Constitución de Susana, y se conformará con nuestro favorito, en las leyes, ley orgánica del régimen general general, visto el escrito presentado por don David Cagliar del Mundo, portavoz de Esquerra Unida del País Valencia, en fecha 17 de enero de 2017, en el que opta a la alcaldía. Visto el escrito presentado por doña Cristina García Tapater, del Partido Popular, en el 17 de enero de 2017, opta a la alcaldía. Visto el escrito presentado por don Francisco Polo Terrián, del Partido Socialista, que no opta a la alcaldía. Se debe proceder a la votación de nuevo alcaldía, una vez que ha sido presentada a las ambigaturas, y que son doña Cristina García Tapater, del Partido Popular, y de David Cagliar del Monte, del Partido Esquerra Unida del País Valencia. En cuanto al sistema de votación para la elección de alcaldía, si no se solicita votación secreta o nominal, la alcaldía será aprobada por la mayoría, sin por los miembros, la elección de alcaldía será por votación ordinaria. Según orden, el acta de la aprobación de cantilación se estudia por la Junta Electoral de Biblia. Quedera constituida una mesa de edad por don David Cagliar del Monte, y en este caso, como vicepresidenta, la que ocupe de que es el presidente de mayor edad, y un acta, en este caso, la de Pascón. A partir de ahora, si no se solicita votación secreta, se va a proceder a la votación de la votación. Pues entonces, se va a reventar la votación y en primer lugar, votos favorables a don David Cagliar del Monte. ¡Aplausos! 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 ¡Acepto el caso! ¡Acepto el caso! ¡Acepto el caso! Yo, David Cagliar del Monte, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Cherva, por imperativo legal, con la data del mail, y guardar el que hace guarda la Constitución, como norma fundamental del Estado. ¡Aplausos! ¿Cómo vamos a Roberto? ¿Qué te dice un mal? Pues en virtud de los acuerdos que tomamos hace 19 o 20 meses, hoy la alcaldía es para David y deberemos seguir y seguiremos compartiendo un proyecto y un trabajo conjunto. Y enhorabuena, David, a nivel personal porque es una satisfacción representar a Chérua. Gracias. Pues yo quería decirme a todos vosotros diciendo unas breves palabras. Para aquellos que no me perozcan, o menos al menos, pues siempre quiero presentarme como he presentado desde gran pequeñito aquí en el pueblo. Soy David, el hijo de Fender Calero y de David. Y es como me he presentado siempre. Y así siempre todo el mundo me ha conocido. Es un orgullo para mí tomar hoy el cargo de alcalde en el pueblo de Chérua, que me ha visto crecer normalmente como persona. Hoy asumo y asumimos, los compañeros, la mayor responsabilidad de nuestra vida, que es el gestionar lo que es de todos. Porque esto es de todos. Y lo que hemos crecido de otra manera, honesta y honrada, transparente y clara. Por ello, quería contarles una anécdota que me sucedió hace unos días con un vecino en la calle. Y me pare y me dice, bueno, a partir del sábado debes ser el jefe. También un par de parmonitas en la espalda. Y le dije, no, a partir del sábado, que es casi 1.513 y jefas, que son el número empadronado que hay en el municipio. Porque esa es la mentalidad con la que nosotros venimos aquí, la mentalidad de ayudar, con la que venimos en 2011. La idea es que nos presentamos lo que hemos vivido hoy, con la mentalidad de ayudar y de ser útiles a la población. Tanto a la de Chérua, como a Villas, como a Villas de Texas. Somos conscientes de la cantidad de cosas que debemos y podemos hacer. También de las dificultades que hay. Intentaremos todas ellas sortearlas y intentar llegar a buen puerto. Conseguir las mejores cosas para el municipio. Para ello debemos seguir trabajando y generar un modelo transparente y clara. En el que todas las voces sean escuchadas y las opiniones que me las encuentran. Todos los que conocemos Chérua, estamos encantados por nuestro pueblo. Es uno de los pueblos más bonitos que hay en el mundo para todos nosotros. Y por ello tenemos que seguir trabajando con él. Llevo aquí muchas caras y notas que faltan. Mucha gente, que son héroes anónimos, que cada día se levantan y trabajan por su pueblo. Sin entregar nada a cambio. Lo único es dejar un pueblo mejor para las generaciones venideras. Y eso es muy bonito. Entonces todos tenemos que hacer un poco el hombro para sacar esto adelante. En los grupos, en la izquierda de Mitapú, muchas veces recordamos el espíritu de aquellos madereros, porque son tan reconocidos a nivel mundial, por el buen trabajo que hacían, por el esfuerzo de transportar esa madera. Creo que debemos recuperar ese espíritu de grupo, de unión, que nos lleve a hacer cosas positivas para nuestro pueblo. Por otro lado, hay una cita, que es de un famoso cineasta, Woody Allen, que comparto plenamente. Viene a decir algo así como, no sé la fórmula del éxito, pero sí sé que la fórmula del fracaso es intentar complacer a todo el mundo. Pues es un poco la que vamos a intentar seguir, hacer lo mejor posible para conseguir lo mejor para todos. Sabiendo que no siempre acertaremos y que, bueno, pues intentemos que los errores sean los mismos posibles. Por último, para ir terminando, quería hacer una serie de agradecimientos. Permitidme, no lo he hecho al justicio, lo hago ahora. Hay que hacer agradecimientos a todas las personas que han confiado en nosotros, cuando se han ido con un don, que se ocurren en el 2015, y que han ido aumentando. Gracias a vosotros y a vosotras estamos aquí. También agradecer a aquellos que no nos votaron, porque a pesar de ello, pues tenen su apoyo, su reconocimiento, y nos ayudó en día a día a secar las cosas adelante. Quería dar, también, las gracias, realmente, a los compañeros de la Escuela de Izquierda Unida, que están aquí hoy presentes. Pues aquí, en fin, es un orgullo para mí, pues tener a la Legión de Portonés, la Escuela de Izquierda Unida de Villar, muchas gracias, compañero. A Rosa Pérez, pues, diputada de las Cortes, Luz Romero de Véterra, a Javi, tenemos a Ricardo Sisto, diputador del Congreso, a Tefa, a Abir, también, que es el coordinador general de la Escuela de Izquierda Unida. A lo menos un placer, compañeros y compañeras, que estéis aquí. Agradecer también a todos los compañeros y compañeras que formamos esta mesa, por el buen clima que se tiene, porque siempre, a pesar de que hay diferencias, hay un buen clima de debate, y no hay unos enfrentamientos, ¿vale? Al final, hoy yo intentamos que es un consenso, y el consenso se llega a la postura diferenciada, y para ello tenemos que trabajar mucho, para llegar juntos en común. También, y especialmente, quiero hacer una pequeña mención a los compañeros Juanjo y David, que, pues, son dos personas trabajadoras, son muy buena gente, el día a día se hace mucho más fácil con ellos, pienso sinceramente que hoy podrían estar aquí, delante de todos vosotros, diciendo estas palabras, oye, lo tienen igual, lo mejor que yo, así que, muchas gracias. También, quiero dar las gracias a los compañeros y compañeras de Esquerra Unida, COP, de Chelva, pues Juanjo y David, yo solamente somos la cara visible de un grupo, que tiene unos fuertes principios, y que quiere a su pueblo por encima de muchas cosas, ¿no?, que trabaja de día a día, y sobre todo, con una firme, firme parada, eso es muy importante. Entonces, al mundo de ellos, porque de aquí, pues a Clara, a Merche, a Juma, a Javi, también está por ahí, con él, Juanjo, que no ha podido venir, pues a David, a Santi, a Rafa, y también a Antoni, y a muchas gracias por el apoyo y la comprensión, y los momentos tan difíciles, que hemos pasado en algunas ocasiones. No quiero, no quiero ni devolver al medio de una persona que unió al grupo, que nos hizo creer que en nuestro trabajo, constante ilusión, llegaríamos al puerto, y nos daría la oportunidad de estar aquí, y por el que nos damos un profundo respeto y admiración. Esa persona se acompaña a David Focordado al descanse. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!